¿Estamos? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Buenas tardes? ¿Cómo andan? Bienvenido. Pero todo lo dio una nueva chica, siempre nos pasa a nosotros. Esta mañana me empezaron a, algunos amigos, me empezaron a mandar videos, ¿sí? Con, ¿sí que qué manera distinguida de entregar la boleta? ¿Sí? En un, este, en un sobre, obviamente tipo termosellado, así. Donde yo no, la verdad, no recibí ninguno, ¿sí? Donde adentro dicen que había boletas del PRO, o de Juntes por el cargo, y de Milet. Ahora a la tarde, me dice Héctor, vení un segundo, y le había dejado una señorita, una boleta, permíteme querido, eso, eso. Este, este sobre le había dejado así. Y detrás de la chica aparecen estos dos chicos, ¿sí? ¿Qué estaban repartiendo la boleta de Milet y Echeverry? Permiso. Nosotros estábamos... Preséntese, mi amigo, preséntese. Hola, un gusto, mi nombre es Alan Bejar, soy un militante, a pulso, a mí nadie me paga ni nada, estoy por ideología política. No necesitaba aclararlo, se defiende... Sí, yo más que nada para aclarar, porque en los otros partidos, sí, pagan y todo eso. No te haga problema por eso. Bueno, me indignó encontrar esto en las calles, del centro, por todos lados, y me tomé el trabajo de empezar a sacarlos de la calle. Ajá. Se asomaban en las puertas, que los metieron por todas las puertas de Paraná, lo estamos recolectando y sacando de la calle. ¿Vos me permitís abrir esto? Abra uno, así lo puede ver la gente. ¿Vos me permitís? Lo voy a abrir con mucha paciencia y tranquilidad. ¿Abrirlo al vivo acá? No, 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 espera, para. Primero lo voy a abrir acá, para que ustedes vean lo que tiene. Pará, pará. Espero que... ¿Qué tengo que esperar? Ah, no, no, no. Esperame tu... Abrime tu Instagram, si querés. Mi Instagram. ¿Dónde está? Acá está. Para que le pongo ahora así. Ahí está. Toma. Bueno, ahora voy a abrir el sobre. Está tan bien hecho para hacer de campaña. Bueno, está acá también. Sí. Está tan bien hecho, que la verdad tengo temor de... Ay, está desafilado, pobrecito. Este... Oh, pero estoy viejo y ciego. Usted se va a encontrar adentro... con esto. Primero, una carta que dice... La casta tiene miedo, los políticos están nerviosos, porque saben que se les terminaron... se terminan los curros. En las elecciones de agosto le dimos un golpe a la casta, que se quiere aprovechar de nuestro esfuerzo. Y en octubre, démosle el golpe definitivo. Por eso, votemos a mi ley para que sea nuestro presidente. Y en Entre Ríos votemos a Rogelio Frigerio como gobernador, que es el único opositor con chances de terminar con los políticos empobrecedores que nos gobiernan hace años. Todos los que creemos en las ideas de la libertad, cortemos boleta por Frigerio y hagamos una Entre Ríos distinta. Sin los mismos de siempre. Y adentro se encuentra con una boleta, que es la 502, acompañada por la boleta del senador, y la boleta de Miley, Villarruel, Patricia Villegas, diputado nacional del distrito de Entre Ríos, Benedito y Villaverde. ¿Son de Entre Ríos estos? ¿Estos Benedito y Villaverde? Creo que esto a nivel nacional. Yo me pregunto esto. 135, 135, 503, 503. Y después dice 502, 502, todo junto. Esto es lo que están repartiendo. Que obviamente, puesta así la boleta, es válida. puesta así la boleta, es válida. Pero vos fijate, como les decíamos ayer, cómo se ha caído aquel jugador que estaba solo en la cancha hace 6, 7 meses. ¿Sí? Que es Rogelio Frigerio. Sí. Quete el golpe final que él solo se asesta. Porque sabe que Bullrich no puede ganar a nivel nacional. Ya lo saben, ¿eh? La está traicionando. Lo saben, ¿sí? La traición es de origen, hermano. Y el que traiciona una vez, traiciona. No, olvidate. Esto ya es traición, esto. Bueno. ¿Están acostumbrados? ante esto, qué hicieron? Bueno, yo, como un joven indignado por las condiciones del país porque entiendo que emisión monetaria es igual a inflación y le están echando la culpa a Milley, que eso también es totalmente falso. Esto no viene de Javier Milley. Esto viene de Juntos por el Cargo. Así como hace poquito salieron ofreciendo cargo a todos los líderes de la libertad avanza, ahora salieron con esto. Totalmente falso. No lo crean. Y es muy probable que dentro de poco salga a decirlo el mismo Javier Milley porque hasta pusieron una foto de él, los logos, sus frases. Están ofreciendo cargos, robando sus frases, robando su idea porque Gainza salió en el debate a hablar. ¿Vos lo acusás directamente a Gainza? No, no, pero Gainza en el debate también salió a decir un entrerrío distinto e imposible con lo mismo de siempre. Que se invente su frase, que no se las copia de la libertad avanza. Bueno, es siempre un gran copiador. ¿El gran copiador? Sí, sí, sí. Bueno, eso a mí me indigna como joven. Si está en peligro la democracia. Con estos tipos, no, ni te preocupes, ni te preocupes. ¿Sabés por qué? ¿Por qué no está salido un proyecto de ley que todos los candidatos deben someterse a pruebas psiquiátricas antes de ser candidato que se presentó hoy y se va a votar creo en la semana o la semana que viene y que para esta elección no va a votar porque no podemos quedar en manos de ningún loco, sea del partido que sea. ¿De acuerdo? El pueblo ha crecido y no hay lugar, no hay margen político para esto. ¿Sí? O sea, la democracia no está en peligro. Quedate tranquilo, hijo. Total. Quédate así. Y ahora evidentemente entiendo la juventud. Debería hacerle un examen también a masa de economía porque vemos que no sabe mucho. Pero está bien, a ver, eso lo va a hacer el pueblo. Yo no lo estoy atacando a tu candidato. Ojalá. No, no, sí, sí, lo entiendo. Ya, lo entiendo. ¿Estás a entender? Sí, sí. A ver, te estoy corriendo por izquierda pero yo no lo quiero hacer porque es el trabajo que me encanta que lo hagan. Claro. Por eso cuando vinieron con esto, vengan y explíquenlo, chicos. Sí, gracias por abrirnos la puerta. Porque acá lo que están haciendo es burlándose de la gente. Sí, sí, sí. Porque le dan al representado y la gente va, es como mi ley con este tipo. Claro. Este tipo con mi ley no tiene nada que ver uno con el otro. Si vamos a la realidad, Frigerio es peronista como yo. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Entiendo. ¿Sí? Si vamos a la realidad. Pero esto, esto es un golpe bajo. Impresentable y si quieren ganar que ganen con las herramientas que tienen ellos y con sus... Que ganen con propuestas, no con curro. Limpiamente. Que ganen con propuestas. Que se sienten a pensar cómo ayudar al pueblo, cómo mejorar la economía, cómo generar trabajo. Sí. Pero no, ellos prefieren beneficiarse a ellos y arruinar al pueblo. Y es lo que vemos hace años. Yo desde que tengo conciencia veo eso. La verdad, sinceramente. Está bien. Está bien, amigo Ovejar. ¿Qué hicieron? ¿Una denuncia? ¿Qué hicieron? Los líderes políticos de la Libertad Avanza ya hicieron una denuncia. Ajá. Y yo también, cuando encontré a esta chica repartiendo estos volantes, llamé a la policía, avisé que esto se estaba haciendo y además me tomé el trabajo personal con mi compañero de salir a sacar de abajo de las puertas lo que estaban metiendo. ¿Por qué? Porque a mí me duele como joven porque quiero un cambio. No me quiero ir para ahí porque mi país es hermoso y lo único malo que tenemos es la moneda que nos está devalorizando la corrupción. Está bien. ¿Puedo portar algo? No, 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 no quiero discutir nada. Yo de estas cuestiones porque... Primero porque, a ver, de este lado hay experiencia, en ustedes puede haber otras cosas que superan y la verdad ya con la historia le saco un poquito de diferencia, le saco. Sí, sí. No quiero entrar en discusión porque lo que a mí me interesa es esto, que no se burlen de la gente y esto es burlarse de la gente. Es burlarse de la gente. Sí, o imaginate que lleven al barrio San Martín esto. Es que ya llegó. Tristemente, esto ya está en todo entre ríos, no solo en Paraná. Sí. Esto ya recorrió toda la provincia y nos han llamado personas de otras partes de la provincia y lo están haciendo. Qué barato. Muy triste. Qué bárbaro, qué barato. Alejandro, ¿vos qué tenés de experiencia? ¿Son legales las boletas? Por supuesto. Sí, sí. O sea, conseguir la cantidad de boletas que consiguieron. Mirá, ocurrió un fenómeno y hay testigos calificados de esto. Cuando llegan las boletas, ¿saben dónde llegan las de Milet? ¿A dónde? ¿A dónde llegaron? ¿Saben ustedes? ¿A dónde llegaron? Ajá. Acá, entre ríos. A Paraná. Llegan a Paraná, acá al diario. Al diario llegaron. Bueno, hay testigos que vieron esa cantidad enorme de boletas que vinieron. Claro. Que fue una monstruosidad. ¿Estamos hablando de las PASO o de las actuales? De las actuales. No, actualmente llegaron repocos, llegaron muy pocas boletas. Llegaron solamente la cantidad de boletas para el correo, en realidad. Todavía no contamos con boletas para los fiscales, no han llegado aún. Ya van a llegar, seguramente en estos días. Claro, porque se contabiliza más o menos cinco por elector. Claro. Más o menos, ¿sí? No, aún no llegaron toda la totalidad. bueno. Solo llegaron la boleta del correo. Está en la imprenta. Claro. La matriz. La matriz está en la imprenta. Sí, claro, este diseño lo tiene la imprenta y supongo que es el diseñador gráfico que se contrató. No hay muchos lugares por donde buscar. no donde buscar. Totalmente. Si no, uno de ustedes mismos. Total. Bueno, nosotros no tenemos acceso al diseño. No, pero cuando digo ustedes mismos, te digo no digo ustedes. Comprendo, comprendo. Alguien del equipo, ¿sí? Claro. Pero yo creo que, o sea, también resaltemos que esto lo está pagando la gente. Esto viene de los impuestos que pagamos, lo están, de ahí están financiando esto, porque si no, ¿cómo lo financian? ¿Es dos más dos? No, no, si es así, la boleta la pagamos todos. Fíjate vos, a partir de ahora que se empezó a saber esto, la gente, cuando ve una, vas a ver la cantidad que va a haber tirada en la calle. Sí, sí. Porque es burlarse de la gente. Vos ves por calle España, la boleta sola de Frigerio, la tiran. La tiran. La tiran. La tiran. Es una locura. O sea, lamentablemente, están perdidos, han ido perdiendo, porque se saben de los proyectos, se sabe de lo que viene, se sabe de la cantidad de empleados públicos que van a echar, del traspaso de las empresas, de la empresa de energía, de la carga jubilatina, de las operaciones, del dios, pero están, este señor, dicen que ya tiene, que ya tiene hecho los decretos para intervenir todas las áreas del Estado. A ver, vamos a entendernos, chicos, hay etapas de su vida que la leyeron, pero que no la vivieron. Totalmente. Se las contaron. Yo, por eso yo, soy partidario de escuchar la voz de la experiencia. No, 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 no pongo en discusión esto, pongo en discusión esta metodología. Sí. Entonces, si caemos, en manos de esta gente, imagínate lo que pueden hacer en el gobierno. Ustedes, con Sebastián, con el chico este que trabaja de yerno, así le digo yo, ¿sí? se pueden equivocar, ¿sí? Se van a equivocar por hacer, pero no porque puedan llegar a ser ladrones, chorros, etc. Exactamente. Y esta gente ha demostrado. Frigerio quería saber el tema de los contratos. Claro. De la plata, decía de la plata que se robaron. Claro. Que le pregunte a este señor. Y sí, totalmente. que le pregunte al esposo de Cecilia Andrea Goyeneche, al señor Opromola, que trabaja en la Cámara de Diputados, y quién le avisó esa mañana que iba a hacer allanamiento. Yo en ese momento era legislador. Claro. ¿No te crees que estoy denunciado yo? No. Porque no sea nada malo. Claro. ¿Sí? No me robé absolutamente nada. Y debe ser un motivo por el cual no está ahí, porque ahí parece que solo los corruptos entran. Qué bárbaro, ¿no? Bueno, pero no escupas para arriba porque te puede caer en la cara en el futuro. Sí, totalmente. Estás, porque eso es algo que te atrapa y te lleva. Es triste. Y ojalá cambie. Por eso yo estoy apoyando mi ley porque yo quiero un cambio. Está bien, está bien. Estoy tan convencido. Me parece bárbaro, chico. Es que yo analicé a nivel mundial que los países que han dolarizado mínimamente se frena la inflación. Y ya aunque sea ahí vamos a tener mejor cuidado nuestro patrimonio. Claro. Porque yo tengo que pagar tener 100 lucas guardados y porque esto se le ocurre emitir plata con la maquinita pasan mis 100 lucas a valer 70 lucas. Que se evalúen su plata ellos que no me rompan los huevos mí. Perdón por la palabra. Está bien, eso a mí es lo que me choca y bueno, yo hoy, gracias a Dios, estoy dolarizado igual. Yo tengo todo mi dinero en USDT, que es un dólar, es una criptomoneda que cotiza al mismo precio que el dólar que el dólar blue. Y bueno, ese es mi único método que conseguí para que mi plata deje de evaluarse. Es más, saqué una guía de 12 páginas para que la gente pueda acceder a eso. Porque hay gente que ni siquiera sabe que eso existe. Hasta que se vayan... ¿La vendés a la guía? No, la ofrezco gratis. Ah, no, porque hay uno que vendía la guía. No, no, yo la ofrezco gratis. Y ahora está en Miami porque si vuelve acá lo meten en cana. No, no me digas. Sí, sí. No, no, mi idea fue tratar de, pues, mucha gente, la única opción que tiene hoy es comprar dólares para cuidar su patrimonio. Mira hermano, yo conozco una sola opción. Desde los 11 años que salí a vender diarios en la calle. Diario. Ahí abajo. ¿Laburar? Sí. No, no. Total. Y las he pasado a todas. Pero, fíjate, el municipal cobra 70 dólares al mes. Es re triste. Es bueno, en Ecuador... Tiene que tener como tres laburos el municipal. En Ecuador cobran 20 dólares. Más triste aún. Más triste todavía. En los países donde está el dolarizado, en muchos países, evidentemente, no alcanza. Pero, a ver, yo estas cuestiones con ustedes, ustedes están convencidos de esto. Adelante. No, no, si están convencidos, adelante muchachos, porque... Sí, es más. La experiencia es un peine que te da cuando te quedás calvo. Totalmente. Sí. Vos tenés la preparación del mundo, pero si vos no sabés para dónde va el mundo y para dónde va la economía, es muy difícil. No es en estos momentos donde está tan, tan difícil que, bueno, en este país de mierda, con gente de mierda, con plata de mierda, yo creo que tenemos... Todos tenemos que salir a ser solidarios con todo el mundo. Yo creo que tenemos uno de los países más lindos del mundo, tenemos el mejor fútbol, el mejor fútbol del mundo y nos falta la mejor moneda del mundo. ¿Se puede lograr? Con el fútbol no se come. No se come con el fútbol, lo entiendo. Con las horas, se enojan conmigo, con la hora, no se come. Sí, sí, total. Hace falta el afecto, el cariño, el abrazo. Muchas cosas complementan la cuestión política, no es economía únicamente, hay muchas otras cosas. Sí, sí, hay muchas cosas. Pero en ustedes, nada más que esto, lograr tal vez un va y viene y en el futuro, si Dios nos da vida, tal vez nos junten en cualquier otro proyecto que haya. porque van a aprender y mucho de esto. Yo jamás participé de nada que tenga que ver con la política. Sí. Yo lo único que hice fue movilizarme porque me di cuenta por las redes, por los medios y los que tenemos ahora son impresentables. Ya que los tengo acá. Sí. Sí, como de alguna manera tiene que empezar un político. ¿De qué manera se enamoran de mi ley usted, políticamente hablando? Mirá, yo creo que el único político, porque él ahora está en la política, participa, es político, él dice que no, pero está participando, pero él es el único político que dice la verdad, que no nos miente, que no hace este tipo de cosas, que está aburrada y que tiene ideas que realmente vos te sentás a analizarlas y son posibles. Burlich jamás se sentó a decir cómo va a ser, te dice la zaraza de todos, pero nunca te termina de decir el discurso o una propuesta real, aunque sea. Mi ley la tiene y tiene muchas propuestas, hasta sacó una propuesta de cómo se podría llegar a recuperar Malvinas, alguno del otro candidato ni le importa. ¿Candeándola con medicamentos? No, no, habló lo mismo que se hizo con Hong Kong, poniendo metas que se cumplan y también teniendo en cuenta que eso, ahora la Malvinas de primer mundo y... Poniendo metas, ¿cuáles son esas metas? Exactamente, tendría que eso, hay que sentarse a negociar con Inglaterra, supongo. Sí, bueno, pero vos estás hablando de metas, de objetivos. No las tengo claras totalmente, pero podemos hablarlo a mi ley y que no las diga. Hay problemas. Él lo dijo en un programa, no dijo las metas ni dijo puntualmente la negociación. O mintió el periodista, él dijo, dice que dice en ese momento, mira, estar acá lo que implica que te maten la Malvinas no digo que se pueda, pero aunque sea ya tenerlo en mente ya está bueno, está lindo. eso a la larga y la historia, las Malvinas se van a recuperar, pero es en base de mucha negociación y para donde va el mundo. Y siempre con la paz de por medio. Por supuesto, no hay otra, no hay otra, pero tenemos un gran problema contra nuestros hermanos chilenos, porque nos entregaron. Sí, nos entregaron, pero pasa que nos regalaron. nos entregaron en bandeja con moño y todo. Así que Margaret Thatcher fue, le agradeció a Pinochet y Pinochet a ella, está la historia. Yo de eso realmente no tengo mucha información porque no lo viví. No lo viví. Por eso te digo que la experiencia es un peine que te dan. Y me encanta a mí escuchar la experiencia porque uno aprende porque no es lo mismo ir caminando y caerte en un pozo a que usted me diga, no, cuidado, hay un pozo ahí. Como era chico que te decía tu mamá y tu papá que no me está los dedos en el enchuco, lo primero que siga. Es lo mismo. Entonces cuando te pega la patada esa, ahí te das cuenta que tu papá y tu mamá tenían razón. Y ya están grandes, chicos, me parece fantástico que hagan esto de recuperarlo de ustedes porque ustedes entienden que es su partido y que hay alguien llamado juntos por el cambio, Frigerio, Gainza, como quieran llamarlo. Ustedes la denuncia creo que directamente lo involucran a Gainza. Creo que fue a Frigerio directamente, me parece, la denuncia. Viene de antes igual. ¿Cómo, querido? Que viene de antes esto, no sé si puedo aportar algo. Pero sí, querido. Sí, sí. Viene desde cuando quería encontrar cargos del tema Yo soy de Villahuay y justo empezó ya porque se armó un revuelo en Villahuay. Yo justo estaba viendo la red social de Villahuay que había publicado algo raro que era una publicación exactamente como esto decía los de Villahuay nos bajamos del cargo y estamos con Frigerio. Exactamente lo que están haciendo ahora, digamos. Entonces, esa es la estrategia que tiene Frigerio ahora que es comprar cargos para hacerlo. Claro, pero el tema es hacerlo bajar a Echever. Claro, exactamente. Porque al no tener de acuerdo a la ley Castrillón 15 senadores como mínimo en la provincia automáticamente cae la candidatura de Echeveres. Por eso le costó tanto armar inclusive creo que tenían fecha hasta hoy para presentar el facímil de la boleta porque se le habían bajado no sé qué cantidad de gente que alcanzaron a cubrir. Ayer lo decía Gustavo, ¿cómo era Gustavo? Sí, exacto. De eso no me he enterado nada. No sé, ayer habló casualmente y si se les caía esa candidatura obviamente hoy ya Echeveres no era candidato. Entonces tuvieron que recurrir a esto. Estas son muestras de que están mal. Y si esto lo hace una persona que ya está en un lado perdedor porque ellos haciendo esto demuestran que ellos ya sienten que perdieron y es la última carta que le queda. La encuesta que salió ayer que publicamos nosotros el día lunes y ayer la publica la política online la muestra a Bullrich con 22 puntos ¿sí? Total. A Milley con 29 y pico y con 30 y algo a masa. ¿sí? Que la experiencia te indica el día de la elección son 5 puntos más que se obtienen en la misma. Claro. Yo no sé si va a ganar Milley o va a ganar masa. Estuve mirando ahora en un programa peronista y la verdad a cómo se a cómo se ponía no sé ¿viste? Ha cambiado ahora dice que el sexo lo calmó un poco ¿viste? y sí porque le pasó como el señor este del pro este que los mandaba a los copitos ¿sí? Los que intentaron asesinar a Cristina bueno pero que aprendió de grande hablamos y cada vez esperaba a rendir eso es un desastre claro aprendió de grande sí este y claro que la hacen con la plata con la nuestra la hacen con la nuestra entonces decían que Milley estaba más tranquilo porque bueno Fátima lo calmó un poco este parece que es que es increíble porque se están difamando solo se difaman solo se hunden solo con lo que están haciendo no solo opiniones como usted dio la opinión de que quieren bajarlo a Echeveres sino que hay no 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 esto no es opinión es una certeza que tengo esto es información y certeza que tengo y salió el señor que ya lo había embajado tuvo que rearmar todo y le dieron tiempo la idea era bajarlo a un candidato de donde sea que quede con 15 senadores y ya la ley no le permite participar como candidato a gobernador lo bajan no tienen vergüenza porque lo admiten incluso en audios que escucha la gente digamos que dicen que hay que cortarle los pies a Echeveres viste no se si escuchaste ese audio a mi después no me puede gustar Echeveres la verdad pero lo que no le puedo negar es su derecho a participar en política claro y que la gente decida que la gente decida por eso yo te digo que el sistema democrático está seguro si no hay posibilidad de nada ya no está aquellos que que intervienen para que vengan los golpes militares yo igual yo siento igual que está en peligro la democracia y siento que ellos con la plata que manejan con la plata de nosotros están haciendo además de una campaña del miedo la mía también la de usted obvio de todos de todos de todos los argentinos ellos se están financiando nosotros le estamos haciendo apulso entonces era cierto que Gainza manejaba un presupuesto del consejo deliberante cuando fue consejal ahí me mataste desconozco desconozco y tenía una cueva ahí al lado donde estaba no se van a acordar el tubo 37 nunca me vinculé ni me informé no lo conocieron a eso no acá había un alfajor de Galici era el que era así se llamaba tubo 37 por el por el último tubo el túnel claro era famoso mirá venían acá para no y compraban ese alfajor en serio el tubo 37 increíble yo me crié en calle es que si empezamos a investigar Montecasero 25 de mayo así que te puedo contar mi historia y bueno es así entonces Gainza manejaba así como lo decía Cecilia Andrea corrupta Goyeneche decía un amigo mío acá que se habían robado un presupuesto de la Cámara de Diputados va a quedar demostrado en el tiempo que eran aportes de campaña y que puede haber una violentación si se me permite a la ley electoral pero del cual participaba el esposo o sea el marido de la que investigaba y que a ella la echan por mentir entonces fíjate que diferencia hay entre Goyeneche y Gainza es una locura y Opromola por ejemplo ninguna pasa que esto es una cosa de tantas empezamos a sumar una de ellas que también ya se hizo la denuncia no yo también un líder político de que en Las Paz hubo algo algo raro ah se robaron en Chajarí le robaron 3000 votos no no pará en donde nosotros no teníamos fiscales que raro 1000 y 0 votos ah pero es normal eso eso es raro pero pará no es normal yo vengo ajeno de todo esto por eso con nuestro sistema con nuestro sistema si vos tenés que tener fiscal en todas las mesas si porque si no se reparten los votos no no se lo reparten en algunos empiezan este bueno empezamos ya de entrada empezamos con 100 cada uno ¿les parece? pito empezamos con 100 cada uno claro para el final para el recuento claro este en otras bueno te roban la boleta en otras te marcaron de alguna forma te marcaron el sobre y después te lo sacan pero a vos ya previamente hay muchas cosas para hacer eso es lo que la verdad tiene nuestro sistema por eso es interesante la militancia que ustedes están haciendo si bueno porque es lo más importante que tiene la política es la militancia de cada uno yo creo que yo no estoy de acuerdo con estaba de acuerdo pero después como muchos cambian cambié me quedo con esta boleta claro y no con la boleta la otra la que se usa en Santa Fe ¿viste? claro no definitivamente porque ¿sabés qué? ahí sí le quitás valor a la democracia porque no tenés que repartir boletas el trabajo que ustedes están haciendo es el trabajo más importante que es repartir casa por casa al detectar los errores que la gente no, yo te no lo voto ustedes ya van haciendo su propia encuesta ¿sí? ¿me entendés? no, es que nosotros tratamos de hacer todo o sea ahora actualmente no contamos con boletas para repartirlas casa por casa nos encantaría tenerlas pero ya ¿sabés por qué? porque nosotros estamos porque sus jefes políticos ya aprendieron sí, sí sí, sí total ahí ya desconozco pero el señor que trabaja de yerno ya aprendió algo claro imagínate nosotros lo hicimos famoso con la máscara esa nosotros acá y la plata la llevó para el otro lado después así que imagínate obviamente yo decidía los programas que yo manejo y a los que asesoro acá en la radio que no viene más claro bueno yo quería aprovechar literalmente es una traición si usted me permite pero dale tranquilo hijo me gustaría invitar a todos los alumnos de secundaria de la escuela de Paraná a que cuiden sus escuelas porque uno como alumno se encuentra que al otro día están las mesas a vuelta todo fuera del lugar no saben qué pasó ni se enteran y en su misma escuela están robando votos nos hacen falta fiscales así que bienvenidos sean a venir y ayudarnos a cuidar la democracia sí aunque sea mirar que no te roban exacto y de paso aprender aprender un poco de lo que pasa ahí en ese horario que se usa el colegio y obviamente ese día no hay escuela y ya te lo digo como experiencia como alumno a que escuela vas vos yo fui a la Carbó y después fui a la Juan 23 y bueno yo me encontraba con eso con la escuela de vuelta y no sabía que pasaba y ahora bueno tienen la oportunidad lo estamos invitando y bueno aunque sea venir y conocer son bienvenidos no yo tengo la residencia acá yo nací en Villahuay yo seguía manejaba la página de la Libertad Avanza Paraná y tenía seguía muy de cerca la Libertad Avanza a Villahuay por eso para agregar diría que el amor de mi ley que usted preguntó viene de ahí también en gran parte porque los adolescentes nosotros somos muy contreras por ahí entonces nosotros vemos que en las PASO por ejemplo fue un desastre nuestros padres no pudieron votar faltaban boletas por todos lados y a nosotros nos daba como una impotencia entonces hay personas como yo que salen y dicen no, esto no puede pasar así vamos a ayudar vamos a cambiar esto y a que a fiscalizar a contar los votos y también aportar así editando fotos subiendo las redes y de ahí viene el amor a mi ley con las cosas que uno ve como esas que son sucias digamos hacia él y como estas digamos esto también te empuja a querer cambiarlo digamos todas estas cosas que hacen que ya hicieron y que siguen haciendo te empuja a quererlo más y a querer un cambio digamos a ponerlo ahí porque él es el que quiere el cambio digamos está bien perfecto esto es falso gente esto no va lo rompemos la cara esto es falso esto viene directamente de la casta de la corrupción y están dejando en claro ellos mismos lo que están haciendo los sucios de la campaña no están jugando con cartas limpias y nosotros le vamos a ganar igual con ideas está bien está bien parecía el coche de Capitanich está bien cuando rompió Clarín era jefe de gabinete y fue cuando en una rueda de prensa rompió el diario Clarín me parecía me hiciste acordar a Capitanich Muricy gracias muchas gracias por el espacio y por dejarnos exponer la verdad cuando lo necesiten y la verdad de ustedes obviamente para ustedes está abierta esta radio muchísimas gracias no así para el señor Batman no 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 pero para ustedes cuando gusten muchísimas gracias gracias gracias